Buenos días a todas y a todos y bienvenidos a la presentación de la segunda velada de boxeo que se celebrará en nuestro municipio. En primer lugar, quisiera agradecer la presencia del alcalde, la de Leopoldo Bonías, como presidente de la Federación de Boxeo de la Comunidad Valenciana, la de Ramón Lord, entrenador del Lord Boxing Club Puerto de Sagunto, y la de los medios de comunicación. Agradecer también que tenemos aquí una amplia representación de deportistas del club. Hoy presentamos la segunda velada de boxeo que se celebrará en nuestro municipio el próximo sábado, día 12 de agosto, en el pabellón José Veral, a partir de las 19 horas. Una reunión pugilística donde destaca el combate femenino del peso welter entre la boxeadora local Clara López, del Lord Boxing Club del Puerto de Sagunto, y la actual campeona de España de boxeo olímpico, Mariana Soto, del Club Élite Boxing de Valencia. Pero no será este el único atractivo de una velada donde participan nueve boxeadores del club porteño que dirige el entrenador cubano Ramón Lord. De hecho, el combate de fondo será el que disputen en la modalidad de boxeo amateur clásico, a cuatro rounds sin camiseta, en local Elías Bucescu, frente al castellonense Carles Robles, ya pasada la medianoche. El semifondo será un combate profesional a seis asaltos dentro del peso super welter entre Gianluca Frezza, excampeón del Mediterráneo del Consejo Mundial de Boxeo, y cinco veces campeón de Italia del peso welter, venciendo a rivales tan difíciles como Luciano Abís, que tras dos años de inactividad se enfrentará al veterano argentino Cristian Danilo Guido. Antes, el integrante del equipo nacional, David Edeñel Rosalén, se medirá con el gran puncher del puerto de Sagunto, Álvaro Refre, en lo que promete ser un auténtico choque de trenes. Tampoco faltarán a la cita los boxeadores saguntinos Álvaro Oua-Oua, Andrés Hernández, Morís Oua-Oua, Munir Ait Ahmed, Ridwan Ait Ahmed y César Bucescu, que se medirán a púgiles de Albacete, Madrid y Tarragona, en una velada en la que participarán también boxeadores de la provincia de Castellón. Bueno, comentar que el maestro de ceremonia será Agustín Alba, en un gran espectáculo de luz, música y boxeo. Por lo tanto, desde aquí queremos trasladar en primer lugar la felicitación tanto a la Federación Valenciana como al club por organizar de nuevo este evento en nuestra ciudad. Yo creo que esto viene a demostrar, como decimos en otras ocasiones, a recoger un poco los frutos de ese trabajo que se viene haciendo desde este ayuntamiento y particularmente desde el Departamento de Actividad Física, Salud y Deportes, en cuanto a estrechar lazos con las distintas federaciones deportivas. Creemos firmemente que de estas buenas relaciones salen beneficiados nuestros clubes, salen beneficiadas las propias federaciones y la propia administración, porque nos permite, para una ciudad como la nuestra, que es una ciudad del deporte, albergar todas las disciplinas deportivas. También vale de alguna forma de escaparate, esto ya lo dijimos en la anterior edición, para eliminar barreras, mitos y estigmas que pueden existir con respecto a algunos deportes. Y especialmente lo relacionado a, por ejemplo, un deporte como este, que es de contacto físico, bueno, pues tenemos aquí una clara representación de que las mujeres también pueden practicar boxeo. Y yo creo que, de alguna forma, todos estos eventos ayudan a esta cuestión. Entre otras cosas, porque evidentemente es un deporte físico, pero también es un deporte en el que la mente, la técnica y la táctica también forman parte fundamental del deporte. Y para esto es necesario poder acercarse, poder ver eventos de este tipo para darse cuenta de todas estas cuestiones. Dar también, aprovechar para dar la enhorabuena al club por todo el trabajo que viene realizando. Ya decíamos antes que todo es fruto de las buenas relaciones, pero también, evidentemente, el trabajo del club, ese trabajo diario, ese trabajo de formación que podemos ver en todos nuestros jóvenes y nuestras jóvenes en la ciudad y que va dando resultados y va dando frutos. Una formación integral, más allá de lo deportivo, que va también en el ámbito de los valores, valores que transmite el deporte y que tanto empeño pone el club en ello. Y, por último, solo me queda animar a la ciudadanía a que se acerque al pabellón José Veral ese sábado, día 12, a disfrutar, a conocer a aquellas personas que no conozcan este deporte, tener la oportunidad de vivirlo en directo. Y, por último, agradecer nuevamente la presencia del alcalde, la de Leopoldo, la de Ramón, agradecer la presencia de todos los deportistas locales que nos acompañan hoy y la de los medios de comunicación, a los cuales, como siempre, os agradecemos la difusión de este evento. A continuación, cederé la palabra a Ramón, que nos contará algo más del evento. Gracias. Hola, buenas tardes. Ante todo, yo quiero agradecer al alcalde, a nuestro concejal, por la paciencia, la dedicación, el esfuerzo y el interés que ha puesto en nuestro deporte, como deporte que está iniciando su camino aquí en el pueblo, a nuestro presidente también de la federación, que siempre nos está apoyando, y a nuestros boxeadores, que sin ellos esto sería imposible, al igual que nuestros pares y nuestros deportistas que se encuentran presentes aquí. Este es nuestro segundo año como club y nuestra segunda velada, donde haremos lo mejor de nosotros y haremos un espectáculo muy bonito. Sin más, le paso la palabra al presidente de nuestra federación. Muchas gracias. Hola, buenos días. Bueno, para la federación de boxeads de la Comunidad Valenciana, que ha cumplido ya 100 años, la federación de boxeo es más antigua que la federación, por ejemplo, española de baloncesto, que cumple este año 100 años. Nosotros los cumplimos el año pasado. 100 años de esfuerzo, de sacrificio y de un deporte noble, como es el boxeo, que sentíamos como que en la zona esta de Sagunto, del Cap de Movertre, pues faltaba la llama, que es la que ha propiciado Ramón Lord, con la constitución, con la fundación del Lord Boxing Club del Puerto Sagunto. Gracias al Lord Boxing Club del Puerto Sagunto, que cumple ahora dos años, hizo su primera velada el año pasado, y ahora lo va a hacer con una presencia nutrida de nueve boxeadores, nueve participantes, nueve deportistas. Y sobre todo gracias al Ayuntamiento de Sagunto, hasta aquí para refrendarlo con su presencia, el concejal de deportes y el propio alcalde, que es un ayuntamiento que fomenta el deporte, y todos los deportes, y no solo algunos, sino todos, dando cabida a todos los ciudadanos que quieren disfrutar de las aficiones que tienen, pues podremos ver el día 12 de agosto, sábado, a partir de las siete de la tarde, una gran velada de boxeo, además lo vamos a montar con luces de boxeo para que esté todo apagado, porque el boxeo tiene una gran parte de deporte, pero también de espectáculo. Y yo estoy seguro que aquellas personas que no han visto en directo este deporte, pues se van a aficionar y les va a gustar si acuden al pabellón José Manuel Veral el día 12 de agosto, a partir de las siete de la tarde. Tengo que agradecer también a Ramón, que es un entrenador valiente, no se han preparado combates para que ganen los de casa, se han preparado combates muy, muy disputados y muy difíciles. El ejemplo lo tenemos con Clara López, que se enfrenta nada más y nada menos a la campeona de España del peso welter, eso quiere decir que tiene un combate muy, muy complicado. O el propio Álvaro Refré, que se enfrenta a un boxeador internacional, que ha representado a España en combates internacionales, del equipo nacional. Por tanto, muchas gracias a Ramón por esa valentía que favorece al espectáculo, porque favorece que los aficionados que vayamos el día 12, veamos no solamente un gran espectáculo de música, con un maestro de ceremonias, un speaker muy bueno, como es Agustín Alba, sino que veamos también unos combates con grandes boxeadores, y lo más importante, bien casados y igualados. Y, por último, volver otra vez a agradecer al Ayuntamiento de Sagunto, que forme parte de esta gran familia, que es la familia del boxeo, y nos esté dando el apoyo que necesitamos. Muchas gracias. Y ahora le doy la palabra para que cierre el acto el alcalde, el señor don Darío. Bueno, pues yo creo que ya poco más que añadir, agradecer a la federación y al club, o no puede ser de otra forma, que promováis este tipo de eventos. Para el Ayuntamiento de Sagunto es esencial que contemos con todo un abanico de disciplinas, precisamente para asegurar que, sea en el deporte que sea, las personas van a encontrar una oferta que se adapte a lo que sean sus intereses, sus gustos, sus necesidades, y por tanto nosotros siempre intentamos ampliar al máximo ese rango de deportes. El boxeo era un deporte en el que teníamos un déficit, en el que no encontrábamos todavía cómo poder armar esa oferta necesaria, y gracias al club hemos podido ir poniendo remedio a esa situación que nos hayamos encontrado. Y por eso esta velada tiene tanta importancia, porque hay una parte imprescindible que tiene que hacer cada club, que es trabajar la base, que es trabajar con las personas que se van acercando al mismo, y ahí desde luego Ramón y su equipo hacen un gran trabajo, pero hay que ir un paso más allá, hay que darle visibilidad al deporte, y hay que plantear también referentes. Y al hablar de referentes hay que hacer esa mezcla necesaria entre traer referentes de fuera y también dar visibilidad a referentes locales. Eso lo tenemos aquí, lo tenemos en este tipo de evento, y por tanto nos ayuda a que cada vez más gente se acerque, conozca las posibilidades, conozca el deporte, y por tanto se pueda unir al mismo, pueda empezar con la práctica deportiva, que es lo que queremos. El Departamento de Deportes tiene detectado que, una vez acaba el programa de escuelas deportivas del Ayuntamiento, aproximadamente con 14 años, se produce una reducción sustancial de la práctica deportiva por parte de todo tipo de personas. Eso tenemos que mitigarlo de la mano, precisamente, de nuestros clubes, intentando ayudar al máximo a que todo el mundo pueda tener vida deportiva a lo largo de toda su vida. Que además planteamos siempre que la edad no puede ser un problema para la práctica deportiva. Siempre vamos a tener opciones de poder llevar a cabo diferentes disciplinas. Así que desde esa perspectiva amplia, este evento para nosotros es una piedra más en ese camino, como ciudad referente del deporte que quiere construir el Ayuntamiento. Gracias a Ramón, gracias a la Federación, gracias a todos los que lo habéis hecho posible, porque, como digo, aquí teníamos desde luego un déficit en este municipio, una deuda hacia el mundo del boxeo, y ahora, gracias a este trabajo colectivo, empezamos a trazar un camino que yo estoy seguro que no solo hablaremos de la segunda velada del boxeo, sino que vendrán otras muchas por delante, que el club tendrá muchos éxitos y sus deportistas también. Eso querrá decir que a Sagunto, a toda la ciudad, le vendrá fenomenal y que seguiremos avanzando en este camino que es imprescindible que recorramos de forma colaborativa. Muchísimas gracias a todos y todas y a la ciudadanía, animarlos a participar como no puede ser de otra forma, no boxeando, que la velada se va a ver y a disfrutar, pero sí que acercarse un poco al boxeo y que el día de mañana cada vez sea un deporte que sientan más cerca. Muchas gracias a todos y todas.